Salieron una mañana con rumbo desconocido Eran dos buenos amigos que se criaron desde niños Esa amistad los unía Y los mantenía vivos Y por cosas del destino este un día los separó Uno se fue a las guerrillas de donde nunca salió Al otro en Villa Vicencio El ejército llevó Nelson decía su lanzita Esta licencia me iré Donde mi amigo Roberto a quien yo no he vuelto a ver Y si Dios quiere muy pronto Nos pondremos a beber Pero el destino quiso Estos dos grandes amigos que un día se habían jurado respeto y lealtad Fueran a caer víctimas de su propia desgracia Pues a Puerto Rico meta Al pueblo se lo tomaban las guerrillas Muchos frentes de las FARC contra las tropas combatían Y allí el destino quiso Estos dos grandes amigos Terminaran con el juramento de amistad Que hasta la tumba lo llevara El helicóptero alzaba El helicóptero alzaba Juegos se hace caserío Y allí a Nelson llevaban Por el soldado distinguido Iban de apoyo a la tropa Y a no dejar ni uno vivo Cuando Nelson se bajó Sintió un tiro por la espalda Y dando botes llegó Al borde de la barranca Donde se hallaba Roberto Destrabando su metralla Luego se oyó una explosión Dos cuerpos de allí volaron Uno era el de Nelson Rojas Que con su granada en mano Contra Roberto Gutiérrez Volaban en mil pedazos